Max, 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 a todos besos Mónica, estás preciosa para variar tú Michelle, no tanto, eh. Mi señora, te amo Tali, bueno la amo señora, le voy a hablar con todo el respeto que merece. ¿Cómo está? Gracias Michelle, ay ya no me tengan respeto, me da mucha flojera eso del respeto. No, si somos casi de la misma edad, ¿verdad Mónica? Sí, claro que sí mi talina hermosa, recuerdo algún día que fuimos a conducir, fíjate, el gallo Calderón, tú y yo en Guadalajara, los tres conduciendo, no sabes, no, bueno, un recuerdo maravilloso en mi vida. Qué honor, qué honor, y todo lo que me enseñaste, sí, sí, toda una maestra. Yo tengo grandes recuerdos de ti mi Mónica, me encanta verte, me encanta verte tan guapa, tan activa, bravo, viva, urra, pregúntenme lo que quieran. Oye, quería Talena Fernández, tienes 50 años tú en este negocio, en el cual, corrígeme, has sido reportera, has sido conductora, has sido productora, has sido actriz, has sido directora de canal, has sido asesora, o sea, has hecho de absolutamente tocho morocho, ¿no? Es que ya no sabían qué hacer conmigo, mi amor. Ok, has sido traductora también, reportera de deportes. Qué cosa tan horrible, mi amor, al primero que entrevisté fue un caballo, y me daban pavor porque era yo reportera de deportes, y el caballo me quedaba aquí, y tú no sabes el miedo que me dan los caballos. Es que muerden, muerden. Muerden. Claro. Y a mis pies tenía yo a mis tres chaparritos, a mis tres hijitos. Claro. Eso fue Coco Yoke, fue mi debut como reportera. Qué maravilla. El caballo no me quiso contestar. Oye, querida Talina, desafortunadamente, y en medio de esta pandemia, nos enteramos que te quedas sin trabajo. Primero de un grupo de radio, y luego del programa de nuestro compañero Eddie Esmol, ¿es correcto? Así es, tesoro. Y ahorita no es momento de andar pidiendo trabajo. Sales y te cae encima el virus. Entonces, bueno, aquí estamos esperando a ver si a alguien le puede servir de algo. ¿Qué vas a hacer, Talina? Llevamos ya 100 días, o poco más de 100 días de esta pandemia, de estar encerrados en nuestras casas, de que está paralizada la economía del mundo, pues. Amor mío, no puedo pedirle esperanza al Olmo. Entiendo la situación, entiendo cómo estamos todos. Y la cantidad de mexicanos que nos hemos quedado sin trabajo, tesoro. Algo tiene que surgir. Vamos a renacer. México es un país de ganadores. Así que nos vamos a levantar de nuestras cenizas, mi amor. Así es, así es, Talina. Fíjate que, bueno, en primer lugar, yo te entiendo con la parte de cuidarnos y esta distancia que tenemos que tener por el COVID. Pero se están reactivando ya varias producciones, vamos poco a poco. Pero en el Inter, fíjate que ya nos enteramos que estás tejiendo bufandas. Te vamos a comprar aquí, ya hablé con Gustavo Adolfo Infante. Así es. Pero nos vas a hacer las tres bufandas, por favor, para cuando quieras. Te las vamos a comprar. Y mira, a lo mejor de ahí sale una industria muy importante para ti, mi querida Talina. Hago bufandas de volada. En una ocasión me dieron un mes para hacer cien bufandas. Tejían que se necesitaban para una obra de caridad. Parecía que era año, mi amor. Todo el día tejía y todo el día tejía. Y acabé con las cien bufandas. Y sirvieron de algo. Ahorita no te pones bufandas y te mueres de calor. Ustedes están cerrados en el estudio. Pero está lloviendo gacho. Nosotros las guardamos, mi Talina, no te preocupes. Pero sabemos que más adelante, esa, como te diría, es una joya dentro de este mundo del espectáculo. Lo ha sido durante años y, por supuesto, que estoy segura que regresarás a las pantallas de televisión, Talina Hermosa. Yo espero, tesoro. Yo quisiera hacer un programa con gente de mi edad. Habemos un chorro de gente capaz que tenemos bien el Coco. Lolita Ayala, Virginia Lemer, Flaco Ibañez, gente de Héctor Bonilla. Imagínate un programa con los viejos, porque son jóvenes de alma, hablando de chismes, con el sentido del humor de todos. Entrevistando a actores, actrices, a cantantes de nuestra época. Ahorita los jóvenes no ven tele. Los de regular tamaño se chutan un programa de concurso y otro programa de concurso. Algunos tenemos la fortuna de verlos a ustedes. Bueno, ¿y los viejitos qué? ¿Que ya nos morimos? No. Te necesitamos, Talina. La necesitamos, señora. Pero claro que podemos hacer cosas y reírnos y recordarle a la gente momentos que hemos vivido el espectáculo en estos años. Anécdotas, anécdotas, mediagos. Y aparte tú eres una experta, eres una experta en la comunicación, en el periodismo, en el espectáculo. Y además de todo eso, eres una mujer ultra megaculta. Entonces, creo que son muchos elementos reunidos en una sola persona. Ay, amor, te agradezco mucho tus conceptos. Se vuelve una culta porque ya no le queda más remedio, ¿eh? Cuando ya no puedes coquetear ni salir con un galán y darte de besos, pues te pones a leer. Y entonces te vuelves culta a fuerza, ¿eh? Prefiero al galán y los besos. ¿Hace cuánto no das besos? Hace como seis años, mi amor. No tanto, señora. Mire. Nunca es tarde, ¿eh? Ajá. Oiga, señora, me gustaría preguntarle, retomando un poquito el tema de la situación económica, que quería vender una parte de su casa, pero que está teniendo algunos inconvenientes porque se la quieren comprar completa. ¿Nos podía platicar de esto? Ay, amor, tengo una casa linda que me construí yo solita con mi achita y aquí me quiero morir. Ok. No la quiero comer. Vamos a ver cómo se dan las cosas, mi cielo, pero yo no quisiera deshacer de nada de lo que he logrado en tantos años de trabajo. A todos les tengo un especial cariño. En Acapulco compré una casita con una hipoteca, por supuesto, porque nunca tuve las cantidades de dinero que después se dieron en el medio. Y oía que fulanita ganaba por tal telenovela, bla, 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 millones de pesos. No, hombre, a mí no me tocó, a mí me tocó lo que había, y de 15 mil pesos, órale, buenísimos. Y fui haciendo mis ahorritos y me compré primero una casa en Pequequitengo, porque me gusta mucho el agua y esquiaba muy bien. Y luego una casita en Acapulco y ahí se va. Esta casa en la que vivo también estuvo hipotecada, mi amor. Pues solo se hace uno así de las cosas. No hay de otra. Hay que ver, vuelvorra. Así es. No hay de otra, digo, a menos que sea uno narcotraficante o saque la lotería, ¿verdad? Es la única manera, papá, comprometerte, responsabilizarte y hacer tu ronchita y hacerte de cosas. Claro, a la hora de los catorrazos, ni quien te compre nada. Pero además, yo no quiero vender. Claro, esperemos que no tengas que vender, porque además ahorita no es el momento de vender, ¿eh? No es el momento de vender, está muy castigado el mercado. Pero claro que no, mi amor, aquí voy a estar y si tengo que comer perejil, pues como perejil y ya. Vamos a ser flacos, Talina, con el perejil. Te amo, Talina Fernández. Aprovecho y permíteme darte un aplauso. Porque la dama del buen decir, una maestra, una amiga. Ustedes tienen un mundo por delante, una vida por delante, que gracias al medio será muy entretenida. Habrán muchas anécdotas, muchas historias y conocerán a gente muy importante y a gente muy mamona. Entonces, yo creo que están en la mitad. Cuando yo estaba de tu edad, tenía dos novios, mi amor. Ándale. ¿De la mía o de la de gusto? ¿De cuál? ¿Perdón? ¿De la mía o de la de gusto, Talina? Con dos novios. No, novios, no maridos. No, novios, novios. Como dice la babosa de Macaria, fue un interlapso en mi vida, en que tuve tiempo para enamorarme muchas veces. ¡Ah, qué fácil soy para enamorarme! Solo se vive una vez, Talina. Sí. Y no le vas a pedir permiso a nadie para vivir tu única vida como tú quieras vivirla, siempre y cuando no dañes a nadie y tú no has dañado a nadie. Has aportado a mucha gente. Tú me conoces y sabes que jamás le he hecho daño a nadie. Nada más quiero ver quién me da una respirada, porque ahorita con este medio tan moderno me estoy viendo reterrugada. ¡Pérame! ¡Ay, mosa! Talina, pero te estás viendo bellísima y llena de experiencia, de conocimiento y de simpatía. Talina Fernández, hasta siempre. Buenas tardes, muchas gracias. Te mando un beso. ¡A los tres! ¡Dios los cuide! ¡Chao! Ni Mónica, ni Michelle. ¡Hermosa! 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 Gracias por tomarme en cuenta. Hasta siempre, Talina. Buenas tardes. ¡Qué linda la señora Talina Fernández! ¡Qué placer hablar con ella!